Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidora, Jenny Farsada. Realmente estoy súper emocionada y súper contenta de la gira de medios del día de hoy. Nos encontramos en bloque de armas y nos está esperando una rica cena. Les damos las gracias por ese pequeño detalle que han tenido con nosotros. Y los invito a visitar la página www.mijudecelo.com. Un beso, se les quiere mucho.